Checo, a ver, ubiquémonos, carrera como futbolista de Checo Lugo Barrón, ¿cuál fue el momento que tú, y cierras los ojos, el momento que más disfrutaste de tu carrera como futbolista? Hay varios, pero sin duda el del campeonato con las Chivas. ¿El de 86-87? ¿Por qué, Checo? Porque ahí me di cuenta del fenómeno social y la trascendencia de un equipo con esa grandeza, que sin yo haber nacido en un equipo como Chivas, entendí lo que era representar y vestir esa playera, que desde el momento que salimos del tapatío para jugar el partido, o sea, había una cantidad, miles y miles de gente en toda la calzada de independencia para motivar y apoyar al equipo, y no se diga dentro del estadio. Y cuando logras ese objetivo, que además veníamos de dos finales perdidas. La bronca con América. La bronca con América. La de Puebla. La de Puebla. Entonces, esa tercera fue la vencida con un equipo que para mí hizo época que la gente todavía recuerda la alineación de Chivas 40 años después, no sé cuántos exactamente, pero bueno, es una bendición que la gente todavía te pare y que el autógrafo, que la foto, cuando ya todos somos unos viejos, ¿no? Ayer precisamente me encontré al Zulni y recordamos esa parte. Entonces, sin duda, el título tengo, la única foto maravillosa que tengo es cuando estoy con el concho levantando el trofeo de campeón. Y la otra, cuando yo me retiro de Chivas, el cariño que me mostró la gente, la verdad es que agradecidísimo. Y a partir de ahí vinieron otro tipo de bendiciones que le doy gracias a Dios y a mi familia, porque siempre estuvo conmigo, de que se dieron muchas cosas más, pero a tu pregunta, ese sin duda lo pondría como el primero. Chico, se habla mucho en el fútbol moderno de tantas cosas. Uno cierra los ojos y recuerda aquel equipo y dices, ese equipo hoy podría jugar sin ningún problema con los conceptos que tenía con guerra, con Zulni, Lugo, Madero, Quirarte, Pelón, Omar, Chepo, Cadáver, Concho, Yayo, sin problema. Sí, lo dijiste muy bien. O sea, Alberto tuvo una cosa maravillosa. Y armó un equipo con un esquema bien definido, con una idea táctica muy clara y un grupo de gente muy comprometida. Jugadores talentosos como Benjamín Galindo, que me parece que a mí en lo personal se me hace que es el mejor futbolista en la historia del fútbol mexicano, porque yo le veía hacer cosas, goles de medio campo, goles con la izquierda, con la derecha, te la ponía atrás del central con un solo toque. Entonces, para mí le tengo mucho respeto, admiración a mi hermano Benja. Y ahí, bueno, Zulni, que se convirtió en una época, porque para mí dentro de los arqueros de Chivas y del fútbol mexicano, aparece que otros nombres que de Chivas, pero con la identidad, nacido en la cantera, 10 años o 12 de titular, o sea, tiene un mundo de mérito. Y ahí viene después Kirarte, los de la Torre, el Concho, que era un concierto, verlo jugar. O sea, yo le daba la pelota, yo ni le pasaba, porque sabía que él solo se quitaba al abanderado, al central, a los rivales. De repente se burlaba porque los esperaba para que se levantaran y volver a recortarlos. Entonces, ese equipo ganaba, goleaba y gustaba. Sobre todo la época, el último, el del título, cuando, acuérdate los marcadores, 5-1, 4-2, o sea, creo que lo más apretado fue 2-0, una cosa así. Entonces, sí, fue un honor vestir esa camiseta, con ese equipo en especial, porque tú bien lo mencionas, o sea, son tipos que te la ascendieron. Hay tipos que pasan a las Chivas y nadie se acuerda de ellos. Y en esa época, pues, todos tienen un reconocimiento nacional. Checo, ¿qué pasó en la bronca con América? ¿La gente de América, al estar perdido, fue a reventarlos ustedes para que tampoco fueran campeones? ¿O a ustedes les ganó la emoción? ¿Qué pasó? ¿Habían eliminado a uno de los mejores equipos de todos los tiempos? Primero, déjame decirte que ellos eran un equipo de los mejores que yo he visto en su historia. No tengas duda. Porque tenía jugadores como Celada, Brailovski, Vacas, Autos, Cristóbal Ortega, o sea, un equipo que realmente, no sé si estábamos a la par, pero nos ganaron bien aquí. Nosotros sabíamos que teníamos que ganar de cualquier forma allá, y allá ganamos con mucho más personalidad que con fútbol, con determinación, carácter, pero al final apareció Gómez Junco con el tercer gol, que ahí fue donde nosotros nos enganchamos muy mal, porque él mete el tercer gol y se va a festejar con Reynoso a la banca, porque Reynoso pues alardeaba, él ya habían hecho la revista esa de telenovelas con el título de campeón, habían roto récords de puntos de 2, 61, etcétera, etcétera, y Gómez Junco va y se les festeja y le hace así, y entonces Carlos de los Costa ahí como que Reynoso lo manda, porque ahí se va directo a los golpes. Entonces la bronca no se arma dentro del campo, se arma afuera, y ahí es donde nosotros perdimos, porque después de haber hecho un triunfo histórico, porque fue histórico, el otro día me habló, me hablaban de TUDN, y estaba enfrente de Reynoso, entonces estábamos debatiendo, y él se acordaba de cuando nos ganaron, pero no se acordaba de la del 3-0, entonces yo le dije sí, pero recuerda esta otra, yo no le digo, ya todo el mundo le dice maestro, maestro y Carlos, para mí no, bueno, por otros aspectos ya como cuerpo técnico, entonces le dije a ver, acuérdate de la buena, para ustedes, pero la del 3-0 no se la quita nunca, porque fue para mí, es una de las victorias también de las que más recuerdo, porque fueron contundentes, jugando bien, con personalidad, entonces una gran alegría David. ¿Es leyenda urbana, Checo, o es cierto que antes, antes de salir a la cancha en el vestidor, los referentes de ustedes dijeron, la forma de ganar este partido es metiendo, aquellos cuando vean que Demetrio, Lugo, todos van a meter la pierna, van a empezar a brincar, ¿es leyenda urbana o es cierto? No, es cierto, sin duda, cuando nosotros perdemos, nos reunimos en el Hotel Holiday Inn de la Ciudad de México, pero puros jugadores, y ahí dijimos, sí, ahí dijimos, muy respetuosos de la parte táctica, de la técnico, pero un factor, el que no le meta factor H, el que no le meta determinación, que avise porque es para ganarlo como sea, y así fue, entonces nosotros empezamos, y te voy a confesar algo que nunca lo he hecho en mi vida, aparece Luna, que era un excelente jugador y buen tipo, soy buen tipo, sigue hasta la fecha, te paso, entonces, él sale así con la pelota, me quiere encarar, y pues yo voy con todo, y lo aviento para allá, y se voltó así como, como súper extrañado, así como, oye, ¿por qué me pegas Lugo, no? Y la otra te la voy a poner peor, le digo yo, ¿no? Pero así cada uno, porque ese era el mensaje que teníamos que dar, y así fue el otro, porque Armando Manso se engancha, da una patada y sale expulsado, claro, entonces nos funcionó perfectamente, pues tan fue así que salimos ganadores, vencedores, ¿no? Checo, y como parte de un cuerpo técnico, ¿cuál fue el momento que más has disfrutado en el mundo del fútbol? Pues es otra gran bendición, David, porque me ha tocado todas las cosas bonitas, o sea, dirigí selección nacional, yo que soy un chavo, que era un chavo de barrio, yo jugaba en la tierra, en el lodo, en las piedras, la portería de la tienda, la era la cortina, o sea, si tú te pones a pensar desde chavito, oye, vas a dirigir selección, vas a jugar en Chivas, la verdad, no, ni lo hubiera pensado, pero como cuerpo técnico, primero agradecido con Víctor Manuel Ocetis, porque él cuando me invita, yo ya tenía el carnet de técnico como jugador, ahí entró Gamboa, el Tigre Sepúlveda, el Plátano Hernández, hicimos previo a este... Víctor, ¿te invita en Teco, Checo? Sí, correcto. Cuando tú vas a dirigir Tecomán, o Colima, que era? Tecomán. Tecomán. Que era lo que es la Liga Expansión ahora. Claro. Coincidimos así en un programa con Octavio Hernández, compañero tuyo, y una excelente persona, y al final de la entrevista, Víctor me dice, oye, ¿qué estás haciendo? Le dije, pues nada, acababa de salir yo de director deportivo de Chivas, porque llegó Martínez Garza, y todos nos fuimos, y me dice Víctor, ¿quieres dirigir? Le dije, pues sí, sí quiero, preséntate el lunes, no era mi amigo, o sea, había estado con él la primera vez, lo enfrenté alguna vez como rival, punto. Entonces yo extrañado, y dije, me está bromeando. Llegué el lunes a Los Tecos, arregló el sueldo, me presentó al equipo, Duilo Davino, Flavio Davino, Monárez, Adame, Eustacio Rizo, y a los cuatro, cinco meses, devotó a cuatro o cinco de esos chavos, del excelente trabajo que se hizo, y ya cuando nos vamos a Tigres, a los seis meses, ya me invita directamente como su auxiliar. Ya como si está directo ya. Exacto. Entonces es una bendición, porque a partir de ahí, pues nos hicimos con padres, hemos ganado, con él gané cuatro o cinco títulos, la familia es una relación ya mucho más allá del fútbol, agradecidísimo porque me dio esa oportunidad, pero me permitió continuar una que me apasiona, también que es esa, porque ya me encontré a Chepo, que es un tipo ganador, tiene una cara que a mucha gente le critican, pero la cara de profesional y de persona, pues yo la conozco, porque él sabía delegar, tipo comprometido, metía dinero para la tecnología, siempre les pasaba videos de primer nivel a los jugadores del Toluca, delegaba y decía Checo Lugo, tú haces esto, no se metía puntualísimo, fue una experiencia para mí, que yo lo tenía como amigo, como compañero de Chivas, pero no como técnico, y tengo una cosa como técnico, exigente, profesional, sabe delegar, cree en su cuerpo técnico, se rodea de gente muy capaz, entonces fue otra experiencia diferente a la de Buse, pero ganamos dos títulos, o sea, es otra bendición, porque dices 2008, 2010, el último gran logro de Toluca, es este, el de Chepo y el resto, o sea, después del 8 y 10, Toluca no ha ganado ningún título, y eso le permite a Chepo ir a la selección mexicana, y me dice, pues vámonos, pero dice Don Valentín 10, pues no, no se pueden ir todos, porque estoy feliz, porque dos títulos, te tienes que quedar ese Checo, le dije, no, pues yo vine con Chepo, pues me voy con Chepo, ¿te lo puede platicar Chepo? Claro. Y me reúno con Chepo, y le dije, oye, pues me están ofreciendo esto, y Chepo inteligente, porque me dice, ¿sabes qué? La decisión es tuya, y a Don Valentín me dijo, mira, te vas a quedar, te vamos a dar tanto de sueldo, te vamos a armar tal cosa. Te parece como responsable, claro, Chepo no hubo. Y fue como me quedé, lo único malo es que me quitaron a Mancilla en el último minuto, porque a mí me faltó un 9, e hice 21, 22 puntos, o sea, yo en el último partido, lo juego contra el Piojo Herrera, en Cancún, el traía de Atlante y yo en Toluca. Yo necesitaba ganar para calificar, y lo perdemos 1-0, ya no califiqué, y pues obviamente ahí vino el que me despidieran, porque pues ese equipo siempre estaba diseñado para calificar, ¿no? Es una experiencia, es una lección de vida, porque yo debí haber peleado a Mancilla Muerte, no como que se va, porque traje al colombiano a Yoví, que no era lo de Mancilla, luego el cuerpo técnico, también otra experiencia, o sea, me dejaron un cuerpo técnico que yo no elegí. No era tu gente. Exacto, entonces tienes que aprender, que tienes que rodearte de gente profesional capaz, ejemplo, David, estábamos en un partido bravísimo, y le digo al cuerpo técnico, yo ya sabía, teníamos una idea, y le digo, ¿tú cómo ves el panorama? No te voy a dar el nombre del auxiliar. Y me dice, piénsale bien, porque no te vayas a equivocar. Dije, no. Gracias por tu ayuda. ¿Qué le dijiste, Nocheco? Gracias por tu ayuda. ¿Te das cuenta? Claro. ¿A qué voy? Tienes que pelearte por tus jugadores, lo que le pasa a Chivas en este momento. Chivas, por un equipo de su grandeza, si quieres aspirar a ser campeón, necesitas un 9 goleador. ¿Levandowski por qué lo lleva a Barcelona? Y así Benzema, ¿por qué? Cobre lo que cobra, se los pagan. ¿Por qué? Porque te dan títulos. Un equipo grande, sin un 9, no lo vas a ver. Ahorita, ¿quién va de líder? Pues está Monterrey con Funes Mori. Está Tigres con Guiñagui. Así le seguimos. O sea, esa es la importancia de los puestos. Un equipo que pretende ser protagonista, tiene que tener un 9, ¿no? Y esa fue mi experiencia con Mancilla. Pero es otra bendición del cuerpo técnico, porque a partir de ahí conocí mucha gente que me ha seguido contratando para muchas cosas más. El panorama se ha abierto gracias al fútbol del barrio, del niño, las pelotas ponchadas, de armar porterías de maderas, y barrer el campo con todos mis cuates, a lograr selección nacional, títulos, amigos que todavía tengo maravillosos. Todavía nos juntamos con Benjamín Galindo, Chepo de la Torre, el travieso Guzmán. Tenemos un grupo maravilloso. Son bendiciones, David. Checo, me imagino que tu momento más complicado en tu vida dentro del fútbol, la enfermedad en Chivas, ¿no? Sí, sí, sin duda. Te soy sincero, Checo, pensé que te ibas a morir. La verdad, no sabían que tenías. Sí, sí, y cada día te veía más flaco, ¿te acuerdas? Sí, de acuerdo. Checo, ¿qué tienes? 88. No sé qué tengo, cabrón. Exacto. Fíjate que fue una experiencia durísima, Checo? Dura, pero también todas te dejan las lecciones bonitas, porque ahí descubrí muchos amigos maravillosos. Carlos Hurtado, que te hablábamos ahorita. Carlos Hurtado, yo nunca hice nada con él, y lo pueden etiquetar de muchas formas, pero conmigo ha sido toda la vida un crack, porque cuando a mí me pasa eso, fue una hepatitis, que los doctores... Pero mal curada, mal tratada, mal detectada, ¿qué pasó, Checo? Que en un equipo tan grande como Chivas, tienes que tener especialistas, y teníamos un médico general que dijo, pues, este güey tiene, tiene brucelosis, y luego me inventó la de los gatos. Sí, toxicoplasmosis, una cosa de esas, ¿te acuerdas, ¿no? Sí. Que hasta el nombre, ¿qué será eso? Y pues yo, nada, 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 hasta que... Y cada día más flaco, ¿te acuerdas? Sí, fui a la autónoma, y me acuerdo del doctor, fíjate cuántos años, Isidro Zavala, me dijo, ¿sabes qué? Vamos a Estados Unidos, me fui con él, y me dijo, ¿sabes qué? Pues tenías una hepatitis, que gracias a Dios, a que no tomas, porque si no, ya te hubieras muerto, o sea, no tomaba, y me curé solo, o sea, el cuerpo médico de Chivas, desastre, 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 o sea, ¿a qué voy? Que un cuerpo técnico tiene que pensar en que necesitas un cardiólogo, necesitas este... Todo en la rama, checo. ¿Me explico? Claro. Entonces, necesitamos profesionalizar mucho más, y la lección es esa, porque aparece Carlos Hurtado, se pelea por mí, me voy a Europa con él, que nos detienen en la estación del tren de Bélgica, íbamos porque teníamos una sola visa, y detenidos todos, yo dije, bueno, pues se arreglen una hora, como en México, una propina y se va, ¿no? Pues no, David, resulta que detenidos con esposas, es algo que nunca lo había platicado al aire, pero somos hermanos tú y yo. Entonces, esposados, el flaco Tena, lo esposan con un senegalés como de dos metros, y cuando yo veo eso, agarro a Carlitos Trápaga, te guardas el trápago, que pasa el cáncer, y yo la esposa de Carlos Hurtado, y Carlos Hurtado, y Carlos Hurtado peleándose con las autoridades en francés, que yo no entendía nada, pero bueno, ocho horas en la comisaría, detenido con esposado, en la comisaría, y al otro día dices, bueno, pues ya, se resolvió, te vas a tu hotel, que ahí teníamos las cosas, pues no, deportados a donde nos agarraron, en el Manequempis de Bélgica, ya otra vez de regreso, y bueno, no te cuento más, porque, absurdo, porque ya estando allá, Carlos Hurtado, o el flaco Tena dice, ¿sabes qué? Pues hay que arriesgar, ya no vámonos juntos, como es el flaco, claro, cada quien por su lado, me dice, ¿sabes qué? Vamos arriesgando, ¿no? ¿y qué arriesgamos? Pues nos regresamos otra vez, pero no juntos, tú te vas en un vagón, y el otro, y si lo agarran alguno, no digas así, yo decía, no, no puede ser, ¿no? Pero ahí vamos, de güeyes todos, todos, ya, gracias, no, pasaron, pasamos, y ya pudimos disfrutar un día más, París, que es lo que te digo, invitado, la invitación fue de Hurtado, entonces, Flaco Tena, maravilloso Flaco Tena, Carlitos Petrapa, que en paz descanse, puras bendiciones en el fútbol, experiencias padres. Me ha tocado, Checo, gracias a la confianza que me has dispensado, desde que nos conocemos, principios de los ochentas, estar siempre en los momentos importantes de tu vida, cuando arrancas como directivo en Chivas, ¿te acuerdas? Ibas lleno de ilusiones con Aurelio, como secretario técnico, pero sin un cinco el equipo, ¿te acuerdas, Checo Lugo? Claro, Aurelio no lo reconoce, platícalo, está bueno el tema. No, ¿te acuerdas, Checo Lugo? Sí, claro que me acuerdo. Cada viaje era un parto para ti, me acuerdo que te veías sufriendo en el club, peleándote con Don Lupe Jauregui por la lana, ¿no te acuerdas? Exacto. No había dinero, Checo Lugo. Sí, fue una experiencia dura, pero todas te dejan algo, resulta que me invitan, pero no había lana, entonces, yo empecé a conseguir cosas gratis, y una de esas fue un camión de, no te voy a decir de la marca, claro, pero resulta que lo consigo gratis, es porque el club no tenía lana para pagar, bueno, vamos a medio camino del hotel al estadio, se descompone el camión, pues imagínate, o sea, no dijeron, qué buena onda que Checo Lugo nos resolvió, que te cae gratis, no, pues todo el mundo me mataba, no, que el camión, que no sé, bueno, así, pero yo tuve amigos, o tengo amigos, que pagaron concentraciones, David, claro, me acuerdo, aquí estoy ventilando cosas que nunca había dado, yo te veía sufriendo, porque no había, te acuerdas, te vas a acordar, sí, cómo no, a Monterrey los llevaste a un motel, exacto, claro, en un viaje a Monterrey, porque había oferta, no había dinero Checo, te decían, si pagas esto, va incluido la comida, sí, sí, bueno, pues es que tenías que resolver de alguna manera, pero Chuy Bracamonte, él sabía que tenía que adecuarse a esas circunstancias, porque no había otro, era para lo que había, no, pero sí, sí resolvimos, lo resolvimos, no nos quedamos en Guadalajara. Oye Checo, cuéntame, ¿cuáles crees tú hoy día, que han sido las tres decisiones más importantes que has tomado en tu vida? La primera, casarme con Luz Estela Montejo, ha sido una extraordinaria compañera, madre, y tengo tres hijas maravillosas gracias a ellas, porque yo la pasé en toda la república, mientras ella llevaba a la escuela, recogía, a educarlas, o sea, hizo una labor maravillosa, creo que hizo una elección, y me llevo espectacular con mis hijas y con ella. La otra, ser jugador de fútbol, porque ahorita yo sigo viviendo el fútbol, o sea, dentro de las gamas que hago, entreno a los chavos de Estados Unidos, los visoreo, doy conferencias de fútbol, ustedes me invitan a muchos programas permanentemente de radio, de televisión, o sea, estoy muy activo, estoy muy activo gracias al fútbol, o sea, han abierto puertas que yo nunca pensé hacer, fui ya director deportivo, auxiliar técnico, entrenador, jugador, o sea, ahora conferencista, hago todo lo relacionado al fútbol, y ¿sabes cuáles son las pláticas? La gente me pregunta, yo pongo una cancha de fútbol, los valores que te representan, cuáles son como empresa, y caemos casi siempre los mismos, lealtad, solidaridad, de liderazgo, integridad, compromiso, etcétera, etcétera, y ya a partir de ahí yo les pongo los ejemplos, un ejemplo de disciplina, ¿quién es? Pues Cristiano Ronaldo, o sea, obsérvalo, entonces yo pongo los mensajes de Cristiano Ronaldo, y por qué, ¿no? Te puedo poner a Rafa Márquez, que para mí es un ejemplo de, nunca lo he visto en un tema de polémica, y a Rafa Márquez lo conocí en Selección Nacional, con su señora, con Lorenza, y te pasa, o sea, un matrimonio súper sólido, y así empiezo con las conferencias, pero termino en una, en una o dos, das una hora de conferencia, y te quedas a veces una hora diez, veinte, por las preguntas, que a ver, ¿qué te pasó con Ronaldinho? Claro. La de Ronaldinho, que yo nunca la había visto en mi vida, que ningún jugador yo la había visto llegar con cuatro guaruras, iban en el avión, y los tipos, ahí al lado de Ronaldinho, íbamos a Monterrey, y había doscientas personas esperando a Ronaldinho, te llegabas al comedor, y alguna chava hermosa, se le sentaban las piernas a Ronaldinho, y ella decía Ronaldinho, míster, le decía Buse, pues, ¿qué hago? Pues, está bien, diviértete, o sea, o como cuando le ganamos 4-0 a la América, con dos goles de Ronaldinho, o sea, la inteligencia de Ronaldinho, que va a festejar los goles con la gente de la América, y en lugar de estar enojados por el 4-0, le festejaban todo a Ronaldinho, y el tipo les fue y les hizo caravanas, cosas maravillosas, y a la gente le gusta eso. Claro, recordar eso. Oye, Checo, a ver, te tengo que preguntar varias cosas. Uno, ¿te equivocaste al recomendar a JJ Macías al fútbol de Europa? Tú fuiste parte de la gente que recomendó en Europa a JJ Macías. Cierto, afortunadamente, la empresa italiana, cuando le mando los videos, me dijo, sí, pero tenemos que probarlo, y Chivas, te lo pueden decir ellos, te lo puedes pedir, Arturo Galvez, yo hablé con Ricardo Peláez, y él me dijo que no lleva a las operaciones esas, me dijo, habla con Arturo Galvez, entonces hablé con Arturo, y no voy a entrar en detalle, pero no se condujo de la manera más ética. Exacto. Entonces, hay un momento que me brinca y le manda la propuesta económica para que Antuna o Macías fuera. Entonces, cuando llega allá, me dicen, oye, ¿a poco vale este jugador? ¿Vale tanto? Yo le dije, pues claro que no, y ahí se rompió todo. Entonces, ya no hablé nunca más con Galvez, ni con Peláez, ni con nadie. O sea, tienes que respetar a la gente de allá y respetarme yo, porque se presta para que te digan, pues este quiere transar, ¿no? Claro. Sí, a lo mejor me equivoqué, con Antuna no, porque yo creo que sí tiene perfil, y yo se lo decía a Buse, en reuniones cuando estuvo en Chivas nos íbamos a comer frecuentemente, yo le decía, Buse, tienes que enseñarle lo táctico a Antuna, ¿qué es lo táctico? Cuando la pelota está del otro lado, él tiene que venir a agrupar y meterse atrás de la línea de la pelota, para que tu equipo no se parta, porque cuando viene el cambio de juego, Antuna siempre anda correteando el número, pero no de frente, ¿sí lo explico? Entonces, eso lo decía yo mucho a Buse, que sus promotores, los entrenadores, fíjate nomás, lo que te voy a decir, entrenadores que no te saben corregir lo táctico de muchos jugadores, y Antuna, ese es un ejemplo, si él, que ahora ya lo está haciendo un poquito mejor, en Cruz Azul, pero si él lo hubiera aprendido un poquito antes, estuviera como el Chucky Lozano, porque yo sí le veo, es rápido, es encarador, y le faltan detallitos, pero los chavos hay que pulirlos, hay que enseñarles, y muchos entrenadores no enseñan, o sea, nada más te hacen jugar, pero no te enseñan. Bueno, sí me equivocé con Macías, porque yo creo que Macías, venía el de, cuando yo lo promoví, venía de hacer una campaña muy buena en León, pero Chivas nunca la hizo, y así está el tema, entonces, sí, tienes razón, hay que reconocer públicamente, que sí me equivoqué con él, pero con lo de Antuna, creo que sí podía haberse hecho algo, y todavía está abierta la puerta, nada más que, los precios que le ponen aquí a los jugadores, acá son mundialmente desconocidos, y tú lo promueves, y resulta que te valen 15, no, te los ponen 15, 20, oye, por favor, respeten a las empresas, y denle la oportunidad al chavo. Checo, te tocó vivir un momento bravísimo, que es la selección mexicana, a punto de quedarse fuera, de una Copa del Mundo, ¿qué pasó Checo? ¿Por qué ese equipo, de repente, con muy buenos futbolistas, no encontró la puerta, y prácticamente estábamos, fuera de la Copa del Mundo, hoy ya más tranquilo, ¿qué piensas que pasó en ese grupo Checo? Bueno, de hecho, la selección estaba eliminada, cuando nosotros llegamos, teníamos dos puntos abajo, de Panamá, y nos enfrentábamos, a la semana siguiente, y estábamos obligados, a ganar de cualquier manera, entonces ahí se convocó, que es otro tema, al rato lo hablamos, se convocó como nueve, a Chicharito, Peralta, y venía el Chavito Jiménez, Aquino, Gio, Rafa Márquez, que no sé por qué no lo convocaban antes, Zavala, Torres Nilo, Layun, que andaba más o menos en Layun, Ochoa, esa fue nuestra alineación, pero te voy a decir cómo jugamos, como ellos jugaban con líneas de seis, eran los cuatro defensas, pero los dos extremos se metían como laterales, entonces era, se cerraban y te jugaban al contragolpe, y tenían un arma muy poderosa, porque yo le hablé a Zama, que tú lo conoces, toda la tecnología, y ellos sistemáticamente tenían un saque de manos, que la peinaba en el área, y siempre hacían goles, entonces las pasamos, gracias a Zama, se las pasamos, nulificamos, le pusimos un jugador enfrente, al que iba a cabecear, y su marcador normal, pues ya nunca pasaron las pelotas, nunca pasaron las pelotas, pero les pusimos a Aquino y a Gio, Gio no jugaba de extremo, le dijimos, vas a jugar como un falso diez, pero por dentro, para que, para que no sepas si el lateral, si te sigue, vas a dejar la entrada de la Gio, y así por el otro lado, bueno, pues vamos ganando uno cero, maravilloso, Peralta tiene otro, la falla, viene el penalti, lo falla Chicharito, ¿te acuerdas? Claro. O sea, era para tres cero el primer tiempo, entonces empieza el segundo tiempo, minutos diez, nos meten un gol a sufrir, ¿a quién entra? Pues el Chaco Jiménez, Arce, y en la última desesperada, a Jiménez. Raúl, el Chavo. Raúl, veintiuno, veintidós años, pero ya mostraba cosas interesantes, pues que entre el Chavo, la gente tensa, esperando el triunfo, más de ciento veinte mil espectadores, viene el centro de Arce, que tenía diez minutos en el campo, por derecha, la maja, le queda mal, la chilena, pero se avienta una chilena, el Chavito, es uno de los mejores goles que yo he visto, en el Azteca, es uno de los mejores, y con eso se cayó el estadio, maravilloso, nos pusimos arriba, en puntos, uno arriba de Panamá, entonces ahí estamos asegurando el repechaje cuando menos, claro, ¿no? Y ya vamos a Costa Rica, y también fallamos dos, nos meten una, perdimos, perdimos, Búce me agarra aquí en el avión, bajando, y me dice, ¿sabes qué compadre? Estamos fuera de la selección, dije, no, estás bloqueando, viene el repechaje, ¿cómo? Vamos a ir a Australia, claro, ya lo difícil, ya lo hicimos, la gente se le olvida, pero nosotros estábamos ahí, ya estamos del otro lado, no puedes pensar, ya se asegura el repechaje, contra un equipo materno, a Zelanda, nos quitan el mundial, y se lo regalan al piojo, un regalo, no hizo ningún mérito el piojo, a lo mejor ya tenían ciertas campañitas, pero así como para el mundial, nos lo quitaron, pero es una de las faltas de respeto más grandes, que yo he visto en mi vida a un técnico, de la trayectoria de Bucetich, yo no me afecto, me dolió sí, pero es una falta de respeto de los federativos, Justino Compeán, que fue el artífice de ese, pero es una grosería, no le puedes hacer eso a un técnico, y más, a ver, tú lo llevas, ¿cómo lo vas a correr con dos partidos? Entonces, he vivido cosas maravillosas, y que son lecciones todas de vida, de que uno no se puede confiar en la vida de nada, y nadie, más que de tus propias acciones, de tus propios hechos, porque eso al final, es lo que marca tus resultados. Checo, ¿cómo fue el manejo con un tipo como Ronaldinho en Querétaro? Fue padre, fue padre porque Ronaldinho hacía lo que quería. ¿Y cómo no? O sea, aparecía, nuestro entrenamiento era a las 10 de la mañana, y entonces aparecía él, después del masajito, a las 10.15, 10.20, entonces yo dije, a ver, porque Víctor sí se enojaba, y decía, pues no lo metía, no puede ser. Claro, es como, ¿cómo es el profe, no? Entonces yo le decía, yo le decía, compañero, son, son 10.20, un poquito más temprano, y le caí bien. profe. Le decía, míster, sí, míster, sí, míster, y ya. Pero fue una experiencia maravillosa, porque todo el mundo lo respetaba y lo quería muchísimo, y cuando lo metimos, siempre nos dio resultados. Era tanto el carisma y la admiración que le tenía al propio equipo, que una vez, llega todo el equipo con nosotros y nos dice, ¿saben qué? Vamos a pedirles un favor, que ya no le exijan más a Ronaldinho. Nosotros, nosotros todos vamos a correr por él. Todo el equipo, David, están seguros, les dijo, Buse, eso va, ¿eso quieren? Le damos para adelante. Y Ronaldinho terminó siendo un factor importante para esa extraordinaria campaña. La mejor campaña que tuvo Querétaro en su historia es con nosotros, 2015, en su historia, descensos, manejos raros, un mundo de cosas, pero siempre en problemas. Con nosotros, superliderato, llegamos por Ambrisa en la jornada 8, dejamos al equipo de superlíder, perdemos la final, ahí cometimos errores, pero bueno, la perdemos, pero la gente, Querétaro era una fiesta, veías a las, el 90%, 80% del aficionado tenía la camiseta de Ronaldinho, en Europa decían Querétaro, pues ¿dónde es Querétaro que está Ronaldinho? Se dio a conocer, ¿sí me explicó? Claro. O sea, cosas bonitas. ¿Le daban indicaciones a Ronaldinho o no? Sí, ¿cómo no? Bueno, ¿y las cumplía? Sí, en general, sí fue respetuoso, la verdad, yo no le daba indicaciones, te voy a decir por qué, haz de cuenta que Víctor armaba el primer equipo, y yo agarraba el segundo, haz de cuenta, vas a Querétaro, Chivas, ¿no? Yo armaba el equipo, yo armaba como juega Chivas, si fuera línea de cinco, pues te paras tal, y se adaptaba a los jugadores, entonces tú haces como carrilero, pues te vas permanentemente, no, tú te quedas como juega Chivas, pero llegaba con Ronaldinho, y le decía tú, Rona, diviértete, ¿qué le decías a Ronaldinho? ¿Qué más le puedes decir? sí, porque además lo veías lo que hacía, yo, la portería atrás, se la tiraban de espalda, y de un toque, dejaba a su compañero frente al arco, o lo veías y estaba, yo a veces me metía a pitar, y de repente estabas ahí cerca de él, y sombreros maravillosos, túneles maravillosos, o sea, no le aplaudía, pero la quería aplaudir yo, o sea, fue una de mis experiencias más bonitas que he tenido, junto con Ciña, otra. Checo, ¿por qué se van Fernando y tú de Chivas, Fernando Quirarte y tú, ¿por qué renuncia Fernando cuando ya en el fútbol actual no se acostumbra? La verdad, el equipo iba mal, pero, ¿cómo va ahora? Sí, ¿cómo está? ¿Por qué, Checo? Por güey, Fernando, es la palabra, por güey, o sea, a nosotros hacemos una campaña de superlíderes, ahí me contratan, yo no quería venir, te voy a confesar algo, ahí me habló Rafa Ortega, me dijo, Checo Lugo, ven a ayudarle a Quirarte, le dije, no, yo no voy, ya fui técnico, voy a esperar una oportunidad, y me habló Atlas, me habló Puebla para dirigirlos, pero no arreglamos en lo económico, y por otras cosas, y me dice Rafa, que es un tipazo, es que todos lo queremos, a mi hermano Rafa Ortega, me dice, te vamos a pagar bien, y la señora y Jorge están dispuestos, que no sé qué, le dije, te agradezco Rafa, pero pues no, no voy, a las dos horas me habla Quirarte, me dijo, no seas cabrón, que ven, acompáñame, que no sé qué, y le dije, bueno, pues ya estuve mucho tiempo fuera de mi casa, quiero disfrutar a mis hijas, pero fue mala decisión, fue mala decisión, pero la buena es que nos fue súper bien, porque quedamos súper líderes, nos eliminó Cardoso con aquel Querétaro, que nos metió 2-1, 2-0 allá, no, 2-1, nosotros nos equivocamos, porque metimos a Omar Arellano, de centro lantera, etcétera, etcétera, y acá no le pudimos hacer, que Liborio Sánchez hizo el héroe del partido, si te acuerdas, y Jorge Vergara, y la gente pues feliz, un súper liderato, no pudimos pasar a la siguiente, pero bueno, nos dan continuidad, entonces tú firmas un contrato por un año, el siguiente, y a la tercera, teníamos un empate, un ganado y un perdido, y de repente dice Fernando, ¿sabes qué? voy a renunciar, después un partido como lo que, aquí, y Rafa Ortega, le dice, estás loco, pues cómo vas a renunciar, y yo le dije, cabrón, cómo vas a renunciar, si acabamos de firmar, si a ti te corren ahorita, firmando, te liquidan, si tú renuncias, no te dan ni un centavo, pues le valió, pero por qué Checo, se volvió loco Fernando, la presión o qué, yo nunca lo entendí, eso te lo expliqué él, pero yo no estuve de acuerdo, pero fíjate la lealtad y la solidaridad, porque cuando él va, se renuncia, el único que dio la mano de agradecimiento a todos los jugadores, fue él y yo, nadie más se despidió, de los que invitó a Quirarte, o sea, me fui enojado con él, con Fernando, porque la decisión no fue la correcta, porque dices, oye, vieres de Toluca, de hacer una buena campaña, te está yendo muy bien, por ayudarlo, etcétera, etcétera, y tomó una decisión pésima, y estuvimos fuera, y no cobramos, entonces, son las malas decisiones, en este caso, él te la platicará mejor, yo nunca estuve de acuerdo con él, ni estoy, y sí se la reproché, y Ortega también, porque Ortega tipazo, le decía, espérate, vamos al siguiente partido, pues no, se cegó, se fue, y dijo adiós, y los dejó bailando, pues sí, pero nada más a uno, a mí, y los demás se quedaron, sí, Rafa siguió de presidente, claro, y los demás, todos se quedaron, los famosos institucionales, o sea, que eso es otro tema, ¿no? Checo Lugo, ¿por qué es tan complicado el mundo chivas? Hoy, te lo pregunto con tu experiencia, tú, tú ya fuiste jugador, dirigente, entrenador, asistente, comentarista, te has especializado en coaching, tienes un universo grande del fútbol, con todo ese conocimiento, ¿por qué es tan complicado el mundo chivas? Por su historia, por su, por lo que significa, porque la gente está acostumbrada a ver la grandeza de chivas en los resultados, en ser un equipo protagonista, y te das cuenta que el que te presentan no es el que refleja la historia, no es el de la grandeza, te presentan cada semana un equipo que no es la representación de historia ni de grandeza de Guadalajara, no estás de acuerdo, entonces tú tienes que, tú tienes que ver a quién representas, no puede venir cualquier jugador a chivas, lo sé, a mí me trajeron cuatro, cinco malísimos, no te digo nombres para no quemarlos, pero que no pasó absolutamente nada, y vinieron otros como Benjamín Galindo, el Concho Rodríguez, etcétera, porque éramos tres de fuera o cuatro, pero su cantera era la que surtía, el 80-70% eran nacidos de su cantera, ese equipo grandioso de chivas, Zulic, Irarte, Madero, los tres de la torre, Pelón, Omar Arellano, todos eran nacidos en su cantera, David, éramos tres o cuatro, se les olvidó, y se les olvidó dar prioridad al tapatío que ahí salen los grandes formadores, porque talento hay, talento, lo que requieren los chavos es apoyo, es continuidad, que se sientan valorados, a la gente en las empresas, a la gente en las empresas lo que más valoran es cómo los tratas, no cuánto les pagas, ¿sí lo explico? Claro. Entonces, si tú no valoras a los chavos y no les das continuidad, ¿por qué se hizo bueno Chepo? ¿Por qué se hizo bueno Omar Arellano? Porque jugaban con diez figuras, diez jugadores, como el Atlas ahorita, ¿cuál es el éxito de Atlas? El diseño de su equipo, el promedio de edad tiene 30 años, haz cuentas, Aguilera, Nervo, Camilo Vargas, El Chavito Reyes, de 28, Márquez, Jéremi Márquez, son dos o tres, pero los demás están en 29, 30 años, ¿a qué voy? A que tienes que tener madurez futbolística también, para aspirar a cosas, un grupo de chavitos no te saca adelante, así me explico. Perfectamente, oye, Checo, en ocasiones, a mí me pasa, los que venimos de un origen humilde, muy humilde, tú en tu caso, creado en la capital de la república, yo en un rancho, y que volteamos para atrás, y vemos lo que el fútbol, nos ha ayudado a recorrer, y dice uno, bendito fútbol, ¿te ha tocado Checo Lugo o no? Sí, sí, por supuesto, yo por eso le veo un mundo de mérito, a tu trayectoria, o sea, yo compartí contigo, tus inicios, con Don Manuel Pesagredano, Emilio Fernando, todos cracks, Adán Vega, todos cracks, como personas, y yo vengo de un barrio, que como te dije, o sea, si me hubieran dicho, vas a jugar en selección, vas a jugar en chivas, vas a dirigir selección, pues la verdad, ni en sueños, o sea, pero también hay que decir la verdad, una parte fundamental, es tu esfuerzo, es tu dedicación, es tu inteligencia, para estar queriendo superarte, y es tu decisión, y yo creo que es tu mérito, las decisiones más importantes en la vida, me he hecho que hay que tomarlas todos, por eso yo digo, gracias, a que elegí una buena mujer, o una mala mujer, yo veo que, mucha, en el medio del fútbol, hay una guerra de egos, y de vanidades tremendas, tú sales de un vestidor, y parece que va a haber pasarela de señoras, si o no, si es cierto Checo, yo he visto muchos equipos que he estado, y tú dices, donde vamos a ir a la fiesta, donde vamos a ir a la fiesta, claro, quien trae la mejor bolsa, los mejores tacones, el mejor cinturón, y ahora claro, entonces tú dices, la vanidad de los egos, acaban con carreras de futbolistas, la señora se pierde, no nada más se pierde el marido, a veces las señoras, son cómplices, del ego, del jugador, no hagas caso, pues para que los pelas, claro, me explico, entonces, la importancia de, elegir una buena mujer en tu vida, que es uno, yo te lo puse como el número uno, claro, la del otro fue la de, la de la elección de, de mis amigos, de, de este, de seguirme superando, porque yo sigo, me obliga a ver el coaching, claro, pues tengo que estar leyendo, tengo que estar al día, si no, te presentas y te abuchean, ¿no? Claro, claro, pero si tiene, este, es una bendición, venir desde abajo, la gente que viene de arriba, no lo valora tanto, porque no, no les tocó, brincar los obstáculos, que nos ha tocado pasar, ¿no, Checo? Dice este, 99% de transpiración, y 1% de talento, hay gente que no transpira en el éxito, porque se basa en el éxito, de los papás, o de la empresa, allá en estado, allá en el estado, ahí les tocó la ver, ¿no? Y nosotros, no en nuestro caso, ¿no? Checo, pues te agradezco muchísimo, como siempre, muy, muy enriquecedor platicar contigo, Checo Lugo Barrón, muchas gracias. Si me porté pelado, mi disculpa. No, hombre, Checo, al contrario, qué bueno, hoy nos oye, qué bueno, y vamos a tener una segunda versión, te agradezco mucho, Checo. No, yo a ustedes, Osvaldo, David, y mucho éxito. Gracias, nos vemos la próxima.